Hoy inicia un gran tiempo para esta casa Queremos cielos abiertos para todo Detroit Queremos cosas importantes pero inician primero en la casa Yo quiero que usted pueda ir buscando su vivir en ese lugar porque vamos a hacer tiempo corto Yo no pienso predicar más de 4 horas aquí hermano, no se preocupe Aleluya 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 Gloria a Dios Queremos cielos abiertos, amén Para Detroit Yo quiero que usted pueda ir buscando 2 Corintios 3 Creo que debe estar por ahí Versículo 13 Y le decía en el nombre de Jesús ¿Lo tiene ya? Amén Y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido Usted puede sentarse en esta noche Mientras ya se han venido con el piano y los muchachos de la banda Porque vamos a ver solo 2 minutos Porque Creo que Creo que Algo que tiene que suceder es ser sanada Queremos que Queremos que Queremos que Queremos que Dios perdone toda esta nación Dios perdone esta tierra Pero Ha sucedido muchas cosas en Detroit Ha pasado De todo Así como en otros países Pero creo que la transformación siempre va a empezar por las iglesias Para que tengamos cielos abiertos Para que tengamos cielos abiertos En algún lugar lo primero es que tiene que haber gente que se haya arrepentido No puede haber cielos abiertos si no hay arrepentimiento De hecho Cada vez que el pueblo de Israel Hacía lo malo siempre le vendía de todo Hasta que decía Wow Perdóname Restituye Cambia Nos humillamos Pedimos por que nos transformes y nos perdones Y entonces venían Provisión y venían cielos abiertos Y eran defendidos por Y era Dios peleaba las batallas por ellos Y le daban las victorias Y Por eso Quiero hablarle a la iglesia De los cimientos Todos en algún momento hemos querido Aparentar cosas que no somos ¿Verdad que si? Si no fíjese Cuando yo me enamore de esa negra que usted conoce Yo no le mostraba cosas que yo hacía en mi casa ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué varón? Así es ¿Verdad? ¿Usted cuándo le mostró todo a su esposa? ¿Ah? No, pero déjame que no me teme Perdón No, 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 no Pero ella se dio cuenta de fuego, miren Todos en algún momento quisimos aparentar algo que realmente no somos Y eso le dicen los psicólogos, creo que es el fenómeno del impostor Todo el mundo en algún momento ha sido alguien que no es Si no, imagínense ¿Cuánto se bañaron hoy? La mujer sale en la mañana, por ejemplo Si va al trabajo, se va al trabajo, pero no se va como se levantó, buena que no Agarra inmediatamente, bueno después de quitarse la crema y los pepinos y las cosas Entonces, se va al baño, se quita todo eso, se baña y entonces empieza el proceso Estoy casado, yo sé lo que le estoy diciendo 16 años en eso Se para en el espejo y empieza a hacerse un tratamiento, una cosa Hidratación, qué sé yo, qué Y luego viene entonces una base Y entonces viene un corrector Y después del corrector entonces viene Y después entonces sale a las calles, ve el cañón ¿Por qué no se va a hacer el trabajo? En el caso de los hombres un poco diferentes El hombre se levanta, va al baño, se cepilla y se lava acá, a veces se lo olviden Se pega, algunos yo no, ya se pasa el de peinarme y yo lo brinco Pero no salimos tal cual como somos Siempre mostramos, queremos ser lo diferente Hemos mostrado en algún momento ser una persona que no somos Así mismo pasamos en las iglesias Por mucho tiempo nuestras iglesias han mostrado una cara La cara del amor, la cara de la comprensión De la pasión por las almas De que nos duele que alguien se pierda, que nuestro familiar se pierda Eso es lo que hemos mostrado muchas veces Pero ¿Es realmente eso lo que muchas veces se vive en las iglesias? ¿Amamos al prójimo realmente como nos dicen? ¿Cómo la gente entiende que tenemos que amarla? Si alguien nos visita la casa Y nosotros entendemos que esa persona tiene necesidad de comer Y nosotros lo conocemos, le decimos al hermano Dios te bendiga, gracias Que el Señor y la paz de Dios sea contigo Y lo dejamos ir teniendo nosotros en nuestra recena llena ¿Eso no sucede? Eso sucede a veces en nuestras iglesias Entonces queremos cielos abiertos Entonces queremos cielos abiertos Nuestros hermanos pelean A veces discutimos entre nosotros Hay situaciones Y ante la gente entonces Nos somos las personas que más nos amamos Y ya cuando salimos de la iglesia Entonces ya vuelve división y todo eso Entonces queremos cielos abiertos para otros Cuando los cielos no se están abriendo para nosotros Por algunas situaciones que llevamos aquí en la espalda Y es tiempo de que empecemos a tener la cara que el Señor quiere Ante el mundo No aparentar sino Ser Es más Me pasó algo pastor Cuando yo abrí mi maleta Pero antes de decirle algo Por ejemplo que usted se pica Yo no tengo complejo Ustedes saben que es verdad que sí Se ve bien verdad Nuecita Y esta también Nuevecita Y todo el que me dice Pá, ese varón Que unos zapatitos negros Que una media lumbina Pero miren lo que me pasó Yo me voy a quitar el zapato No huele mal Y me la dejé para que miren Usted puede ver Está pichada la media Tiene un hoyo y una media, mírala Ay, está grande que se ve Fíjese Y sabiendo de lo que iba a hablar Dije Dios mío Cuántas veces Mostramos Lo que realmente no somos Y la gente dice Ese es un verdadero cristiano Ese tipo, esa muchacha Es una verdadera sierva del Señor Pero estamos mostrando solamente lo que se ve Y dentro entonces Hay una cosa Que la gente no puede ver Pero él nos dice Que Pablo le estaba diciendo a los corintios lo siguiente Y no como Moisés Que se ponía un velo Sobre su rostro Para que los hijos se desgracificaran la vista Y el fin de aquello que había de ser abonido Usted conoce la historia Usted sabe que Moisés El Señor le dijo Ve, tú solo Porque quiero darte unas cosas tallas, unas piedras Vamos a escribir unas cosas ahí Vamos a escribir unas cosas ahí Para el pueblo Y Moisés sube Y usted sabe todo lo que sucedió ahí La gloria de Dios se manifestó y Fue hermosísimo Pero que sucede Moisés desciende Porque había estado en la presencia del Señor Diferente El mismo Moisés Pero en esta ocasión había estado ante la presencia del Señor Y algo sucedió con Moisés Porque cuando la gente vio A Moisés dijo Algo sucedió con este hombre Este hombre Este hombre brilla Porque No fue Moisés que subió Ahora Moisés que subió al diferente Al que bajó ¿Qué sucedió con Moisés en esta ocasión? Estuvo ante la presencia del Dios Una de las cosas que tenemos que tener Una de las cosas que tenemos que tener Claras como iglesia Para que los hijos se aman Para alcanzar a otros Es que La presencia de Dios Se refleja en nosotros Que la gente quiera Y puede identificar lo que hay en ti Y quiera comer Y quiera probar de lo que hay en ti Pero eso no es simplemente Metiéndonos todo el día a Facebook O a Instagram Y a mí me encanta eso Buscando su rostro Subiendo a ese monte Donde están Tú y Dios Donde no hay mascaras Que mostrar porque el Dios te conoce Dice la verdad Que Moisés Se quitaba ese dedo Porque ante la presencia de Dios Estaban abiertos Él Era él Moisés ¿Cuántas veces nos metemos en la presencia del Señor? Y estamos buscando su presencia Y Dios nos da bendiciones Y Dios nos da ministerios Y Dios nos da palabras Y Dios nos da Poder para hacer cosas Y nos metemos aquí en estas cuatro paredes solamente Venimos a la iglesia Y aquí estamos felices Y aquí estamos bien Mostrando el poder de Dios Cuando el poder no es aquí dentro El poder de Dios tiene que mostrarse afuera Aquí adoramos Para que su manifestación Carga sobre nosotros Y hacia afuera Entonces lo que ya tenemos aquí dentro San Carlos allá afuera Pero nuestra Nos hemos puesto tan cómodos Por eso lo dije La gente ve de la iglesia una cosa Y eso tiene que ser a la par Si decimos que amamos a nuestros hermanos Si amamos la vida Tenemos pasión por la vida Entonces ¿Por qué no traemos gente Todos los días a la iglesia? ¿Por qué no salimos a buscar? Corriendo A nuestros Mira Cree estrategias para atajar gente Hagan cosas Cada vez que Jesús iba a predicar Había Jartarle la panza Bueno en nuestro país se dice Jartarle la panza a la gente Yo no sé cuál es la estrategia que usted tiene que buscar Pero yo sé que primero tiene que estar lleno al Espíritu Santo Y luego entonces Buscar estrategias para alcanzar las vidas y que vengan Para que sean transformados Moisés subió al monte Y vino diferente ¿Pero usted sabía? No sucede Que muchas veces Estamos súper bien Díganme a mí Amén Amén Y las dificultades de la vida Estamos llenos del Señor Llenos de la presencia Subimos al monte y nos llenamos Amén Y estamos botando fuego Y la luz brilla en nosotros Y es tan fuerte que tenemos que ponernos cosas encima Porque el poder está Rebosando Llegan las dificultades Llegan las situaciones Llegan los problemas Tú eres un ministro que la gente conoce que tú eres un ministro Tú eres un pastor que la gente conoce que tú eres un pastor Tú eres un evangelista y la gente sabe que tú eres un evangelista Tú eres un adorador o adoradora Sabe la gente porque te puede identificar Y empieza la gente a conocer de ti Y a hablar de lo que Dios está haciendo a través de ti Pero llega un tiempo Por muchísimas razones Ya sea murmuración Ya sea el pecado Ya sea el letargo Que a veces nos pasa a nosotros Como cristianos que suceden cosas Y empieza A ese brillo Del Espíritu Santo Entonces empieza a perderse Y es ahí cuando viene el peligro para la iglesia Porque estamos acostumbrados a que la gente lo vea en las alturas Y estamos acostumbrados a que la gente nos vea como una iglesia donde se mueve el Espíritu Santo Donde Cosas suceden Pero cuando empezamos a descuidarnos Como pueblo Empezamos a descuidarnos como personas Entonces ese brillo y ese poder que la gente estaba acostumbrado a verse Empieza a perderse ¿Y usted sabe que pasa? A nosotros no nos gusta que nos vean abajo No nos gusta que nos vean humillados Empezamos entonces a usar las máscaras de las que estoy hablando Que nos ponemos caretas Y no llegamos a A entender Que no podemos vivir para la gente Que no podemos vivir para nuestros pastores Para nuestros líderes Para que ellos nos vean que estamos haciendo algo Yo tuve mucha gente pastor Que trabajaba con ellos Y yo era su gerente Y cuando Ellos venían Ellos veían que yo llegaba Hacían de todo Si yo me iba a la espalda No hacían nada No puedes vivir para Para los líderes No puedes vivir para tu hermano o para tu hermana Tienes que vivir para Dios Para Dios Entonces No hacemos nada Engañando a la gente que está a nuestro alrededor Si estamos mal Si nuestra vida tiene una situación Lo mejor es Humillarse y reconocer nuestro problema Y nuestra debilidad Y decirle al Señor Perdóname ¡Gloria! 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 Porque mientras tienen la máscara puesta Y eso siempre Eso es hasta En los tiempos antiguos Se utilizaban las máscaras Para protestar Para que no lo vean Se ponían a hacer teatro Y cuando venían los soldados Entonces tenían que seguir Se quitaban las máscaras Y eran otras personas Si queremos ver esta nación transformada Tenemos que mostrarle lo que somos realmente O lo que Dios quiere que seamos realmente No lo que nosotros queramos aparentar Así que mientras No reconozcamos que Tenemos debilidades como Que tenemos situaciones que resolver como iglesia Que no tengamos claro esto Que tengamos la determinación de decir Esto tiene que ser corregido Pero no solamente como iglesia Como individuo Como miembro del cuerpo de Cristo Cada uno tiene que empezar a hacerse Una revisión Yo he tenido una situación con mi vehículo Antes de venir para acá Muchos bombillos Y se me dañó un bombillo Y me empezó a marcar Inmediatamente la direccionada de unos ríos Rápido Y ese bombillo Empezó a dañarme otro bombillo Y al final tuve que cambiar todos los bombillos De la guagua Porque tenemos que entender que Lo que sucede en nuestra vida Puede alcanzar a otras personas Cuando se descubra Lo que hay ¿Qué sucede ahora mismo o qué? ¿Por qué? ¿Por qué mucha gente no se convierte Al evangelio? ¿Por qué mucha gente no se convierte al evangelio? ¿Es porque el evangelio es difícil? ¿Es porque el evangelio te quita demasiadas cosas? Mucha gente no se convierte al evangelio Porque han sido marcadas por la misma iglesia Y han sido marcadas por miembros de nuestra iglesia Gente que ha sido bien dolida Bien herida por la iglesia A veces engañada por un hermano que a lo mejor estuvo Un momento pegadísimo con Dios Y luego bajó su situación Y empezó a hacer cosas extrañas en la iglesia Y estando dentro de la iglesia Entonces tenemos que pensar nosotros como pueblo ¿Qué es lo que está pasando? Que no hemos alcanzado Y que los cielos no se han abierto Para el lugar donde estamos Gloria a Dios Si se humillara mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado O sea Estamos hablando Que en el pueblo Donde el nombre de Dios es invocado Tiene que humillarse Eso significa que donde A veces donde se Invoca el nombre de Dios Hay situaciones que el pueblo tiene que humillarse Y están moviéndose dentro de la misma iglesia Entonces si queremos cambiar Todo el que nos rodea Primero tiene que ser Cambiada la mentalidad de la iglesia El corazón Y restaurar La vida de cada una de las personas Que están acá Y es por eso que No puede haber cielos abiertos No puede haber alcance Si nuestra iglesia No está siendo sanada Y perdonada Primero Porque los cielos empiezan a abrir Cuando hay una iglesia Que ha rendido su corazón Y ha reconocido su dependencia total de Dios Y entonces El Espíritu Santo El Espíritu Santo Empieza a fluir en la iglesia Y desde ahí Empiezan a verse los cielos A todo el lugar A nuestra familia A nuestros hijos En nuestro matrimonio Así que no hay que esperar Lo que pasaba con Moisés Que empezó a verse A perderse Él sabía que se estaba yendo Pero él se cubría Porque la gente tenía en principio Ese poder Y eso que había hecho La presencia del Señor En Moisés Y él tenía miedo De que eso se le pueda Entonces se mantenía con su velo En principio le dice No, no como Moisés Que teniendo miedo De que eso le sucediera No quitaba su velo Entonces se mantenía con su velo Es el tiempo de quitarnos el velo Y mostrar quienes somos de verdad Ante la presencia del Señor Porque cuando Moisés subía No había velo Él se quitaba eso Gloria a Dios Porque ante la presencia de Dios Usted es Usted Gloria a Dios Yo creo que usted pueda ponerse de pie En esta noche Gloria a Dios Gracias Gracias Señor Aleluya Queremos cambio Pues primero cambiamos nosotros Queremos transformación de otros Pues primero seamos nosotros transformados Queremos que otros sean alcanzados por el Espíritu Santo Pues primero seamos nosotros alcanzados por el Espíritu Santo Pues primero seamos nosotros alcanzados por el Espíritu Santo Lo que dice en Segunda de Crónicas 7.14 Si se humillare Si se humillare mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado Y orare Y buscar en mi rostro y se convirtieran en sus malos caminos Entonces yo iré desde los cielos Y perdonare sus pecados Y perdonare sus pecados Y sanare su tierra Y sanare su tierra Y sanare su tierra Pero todo eso va a suceder cuando Su pueblo se humille Seremos punta de lanza aquí en Detroit Seremos un pueblo que alcanzará todo Detroit Pero necesitamos ser verdaderamente alcanzados por Dios Así que usted pueda sembrar sus ojos en ese lugar Y en esta noche pueda presentarse ante Dios Todopoderoso Tal como usted Eterno Dios Todopoderoso Agradecemos por tu misericordia Señor Agradecemos por tu amor Porque David sabía por qué no eligió caer en las manos de los hombres Si no en la tuya cuando tenía que ser castigado Porque tu misericordia no se alcanza Padre queremos ser Un ente que alcance Toda la ciudad de Detroit Pero necesitamos que tu nos perdones Señor Que muchas veces nos hemos vuelto Apáticos Insensibles por la gente que se pierde Por nuestra familia Nos acostumbramos a verlos como están Y decimos bueno cual es la obra Pero que estamos nosotros haciendo con nuestro ejemplo Con nuestra forma de actuar Para predicarle a esa persona que está a nuestro lado Que estamos haciendo en nuestros lugares de trabajo Le decimos que Jesús te va a salvar Que Jesús te va a salvar Que Jesús te va a salvar Que Jesús te transforma Pero nosotros no somos transformados ¿Qué le estamos hablando de nuestros hijos? Estamos hablando de un padre De un padre amoroso De un Dios eterno Pero si tú no eres amoroso con tus hijos Si tú no tienes ese amor Cuando esos hijos crezcan Que van a ver Para avisar de Dios que no Necesitamos que tu misericordia Señor nos alcance Porque sabemos que hay cielos abiertos para esta nación Señor Jesús Gloria a Dios Nos humillamos ante ti Señor Y pedimos perdón Dios Primero por nuestras vidas Por nuestras apatías Señor Gracias Señor Que tengamos misericordia Señor De cada uno de nosotros Y que tu Espíritu Santo nos transforme Para alcanzar a otras vidas Señor Algo de llenos, 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 llenos de tu presencia Hemos tirado la red muchas veces Pero ahora lo hacemos en tu nombre Y de seguro que nuestra red traerá muchas, muchas vidas Pregamos perdón por esta nación Señor Pregamos que perdones nuestra tierra y que salen de mí De esta nación que tenga misericordia Que tu presencia tome su lugar Señor Que tu presencia tome su lugar Señor Estoy aquí, tal como soy Te entrego mi vida Toma el control Escúchame No puedo más Te adoro a mis fuerzas Ven, lléame Oh 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 Santo Espíritu, ven, lléname, con tu presencia, ven, en tu presencia, ven, en tu presencia, Santo Espíritu, ven, lléname, con tu presencia, ven, en tu presencia, ven, en tu presencia, ven, en tu presencia, quiero saber si eres el nombre de alguien que no conoce a Jesús, alguien que a lo mejor ha vivido una situación difícil en su casa, y que ante los compañeros de trabajo muestra una sonrisa, pero su vida ha sido como un desastre, queremos que la luz de Cristo te alcance, queremos que la luz de Cristo grille en ti, que hayan cambios importantes, y que seamos un ente de cambio para otras personas, quiero saber si hay alguien que no conoce a Jesús en el Señor, que bendición, más fuerte que yo te puedo dar por ahí en tu presencia, que el Señor ponga la pasión para alcanzar los días que se pierden, que nos duela, nos duela a nosotros mismos el corazón, cuando pegamos a nuestros hijos en las drogas, cuando pegamos a nuestro esposo o a nuestra esposa, haciendo cosas indebidas, que nos duela, y que hagamos lo que tengamos que hacer para que esa vida alcance, esa noción igual es como tenemos nosotros, super que ve, hay alguien, hay alguien aquí, ¿alguien más? ¿alguien más? ¿alguien más? quiero orar por todas las personas que quieren ser llenadas del Espíritu Santo, para iniciar el tratón de etapa, así que cierren sus ojos en ese lugar donde están, y oramos todos, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, te agradecemos por tu misericordia, agradecemos Dios por tu gracia, por tu gloria Señor, y pedimos que en el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo, toque nuestras vidas, toque nuestras vidas, toque nuestras vidas, profundamente, profundamente, Espíritu Santo de Dios, y de que tu gloria Señor, sea manifestada de una forma tal, que podamos impactar otras vidas, Espíritu Santo de Dios, y conoce su corazón, tú conoces nuestro corazón, es el que no podemos tener nada, somos cartas de llantes, nuestro corazón no conoces, lo que pasa ahí dentro, Espíritu Santo, llena el cambio, y pierda tu corazón, y pierda tu mente, y tu gloria Señor, y tu gloria Señor, caiga sobre el nombre de Cristo Jesús, y que tu poder se manifieste Señor, y el sitio a siempre, y el que adorbe, y el Espíritu Santo, y el que adorbe, y el nombre de Cristo Jesús, y el que tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo, encuentre interno en un lugar, donde quiera estar, cada día, donde muestres tus profundidades, Dios mío, donde tu muestres tus profundidades, donde tu Espíritu Santo, en un lugar de Cristo Jesús, Espíritu Santo, de Dios, fluye, fluye en mi iglesia, no hacemos nada Señor, si tu presencia no está con nosotros, si tu presencia no está con nosotros, así que pedimos, que este sea el inicio de un gran tiempo, donde alcanzamos las vidas, donde los cielos realmente se abren, porque los siglos de Dios, han provocado que esos cielos se abren, sobre esta nación, así que Dios bendiga, así que Dios bendiga tu vida, en gran manera, en esta noche, esperamos que tu presencia, te acompañe, cada momento, que tu presencia, la presencia del Espíritu Santo, esté contigo, cariño, y que logramos, y que podamos ver, que como la sombra de Pedro, hacía impacto, en las vidas, que estaban enfermas, no tenía que ver nada, por la sombra, tenía que ver, lo que tenía Pedro, así que esta es una iglesia, donde el Espíritu Santo, mirar a la forma, poderosa, cada día, no aquí en la iglesia, solamente, allá afuera, tendremos la iglesia, llena, 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 cada culto, se multiplicará la iglesia, porque lo que hay en nosotros, la gente lo va a querer, así que Dios bendiga, en gran manera, Dios te guarde, todo, todo, todo,